Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy Tato y estoy aquí en la ciudad de Monterrey porque he venido a ser un YouTuber peregrino con mi amiga Sandy Coven Así es que voy a su casa a ver si está, ¿vamos? Sandy Coven Hola Sandy, soy Tato ¿Quién? Tato ¿Quién es Tato? Tato el de YouTube Ah, ¿qué? Eh, vengo a hacerte un peregrino No, vete, no soy tu amiga Ay, ábreme Sandy, ándale Sandy Coven ¿Por qué eres tan malo conmigo? ¿No me vas a dar mi abrazo de bienvenida? Pásale, pásale, sí con la camarita, pásale Parece que hay fiesta aquí Hola Como que una china Sí ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo están? Otro peregrino mató Querido Ya es el primer número 38 de Sandy Coven Y estamos aquí en Monterrey Y creo que hay fiesta o, ¿qué pasa? No estabas invitado pero, pásale Bueno Ya, ya puedes bajar ¿Cómo están? Bueno, ya está todo, ¿cómo estás? Pues un poquito nervioso No estábamos viendo pornografía, tato, un like Y si te preguntabas eso, no estábamos viendo una asiática De bailar ¿Otra vez te vas a querer quedar en mi casa? No sé, Criter ¿Qué quieres? Bueno, pues, es tu peregrino Bring it on, bitch ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, tato Eso fue mentira O sea, no se la crean O sea, nosotros también somos mentiras Ellos no existen Son parte de nuestra imaginación Sí, ajá Pero ella es Betty Ella es Betty Él es Fer Fergarza, 84 El Criter Carlos Arispe, 85 Él es Víxelo 86 Y él es Watson Go Man Buenos amigos todos Todos mis amigos siempre están aquí La verdad es que yo no sé cómo sacarlos ¡Ayúdame! Ya no sé cómo sacarlos, y así Dice mi mamá que se quedan en su casa Pero no, no es su casa, es mi casa Aquí está un espejo Hice un video que se llama Espejos Siniestres Y este es uno de los espejos Aquí están mis lentes Me gustan mis lentes No sé ¿Qué más? Pues aquí está la cocina Hace rato comimos No grabaste cuando Pero bueno, esto fue lo que comimos Comimos tortas ¿Esa fue la que dejé? Sí, exactamente La mitad de una tortita Comimos tortas Que toda la mañana estuve ¡Ay! Haciendo las tortas, ¿verdad? A veces grabo videos Aquí Me siento y grabo A veces Sí, yo sé Con esta cortina O también grabo Con aquella cortina Ah, y aquí están todas las fotos De mi familia Y yo no salgo en ninguna Esta es mi abuelita y mi abuelito Los papás de mi papá ¿Cómo se llamaban? Esta es mi abuelita y mi abuelito Los papás Un saludo abuelita Si me estás viendo No creo ¿Para qué usas la campana? No sé Mi mamá la tiene ahí Yo creo que cuando tengamos Algún criado o algo De que Tráeme algo y comer Y donde siempre edito O sea, porque Yo no voy a mi cuarto a editar No me gusta Me gusta este lugar Porque este lugar es más relajado Y todo Me siento ahí donde está Bruno Y pongo esa mesita Que está ahí al lado Y pongo la laptop Grande La laptop pequeña Y ahí me pongo a editar Mientras edito Estoy hablando por Skype En la laptop chiquita Yo trabajo con la laptop Y ahora con la iPad también Mira También estamos ahí Y ese iPad Te lo ganaste, ¿no? Ese iPad me lo gané Gracias al voto de la gente Muchas gracias por votar por mí Calculación ¡Cállate! Y pues sí Esta es mi casa Vengan a visitarme No vengan Son todos bienvenidos Menos ustedes Y cada fin de semana La mayoría de los fines de semana Tenemos aquí fiesta Todos los sábados Hacemos de que carne asada Así, la familia y todo Y muchos se sorprenden Porque me junto con mi familia Y así Pero pues es padre Convivir con la familia Sí, los domingos familiares Sí, domingos Bueno, nosotros somos sábados Y los domingos es de Familiar ¿Cómo se dice la palabra? Y los sábados Hacemos así carne asada Vienen los vecinos Vienen mis tíos Mis primos Y hacemos carne asada Y comemos ¿Cara sábado? Y así, carne asada ¿Y también tus amigos youtubers vienen? No ¿Por qué no te lo llevó por acá en la sábada? No, ellos no son mis amigos Entraron a la casa No sé quiénes son Por favor, Tato, sacan Bueno, es un youtuber peruero Con muchos youtubers invitados Sí, claro Yo no soy youtuber Pero ¿Cómo no? Ella no es youtuber Entonces Pero Sí, sí es Pero la semana pasada El fin de semana pasada Vino el Criter Y vino Fer Y vino Héctor Leal Y Jacobo Y estaban aquí con toda mi familia Mi familia es muy grande Se dieron cuenta Estaba lleno el patio Estaba lleno aquí Y pues aquí hacemos fiesta Siempre Es muy divertido Así es Yo voy a contar una historia Yo recuerdo Cuando conocí a Sandy Cuando conocí a Sandy Ella tenía como unos 100 suscriptores Y no tenía ni 100 Pero haz de cuenta que Como 4 Y nos juntamos Sandy y yo Él Y un chavo que se le dicen Ben shorts Algo así Y a mí me abrieron Desconocido en Al Criter no lo teníamos ¿Por qué? ¿Por qué lo abren al Criter? Por negro Porque soy negro No, no lo conocíamos Pero No, la verdad es que no lo conocíamos No, no lo conocíamos Y estoy viejo No, no es cierto Un poquito viejo Y negro Y negro Un poquito negro Un poquito negro Bueno Pero bueno Nos conocimos Estábamos aquí Haciendo videitos Y bueno Nada más era eso Somos amigos Que se queden mucho Dejen un besito Suscribanse a mi canal Vixelo No, la verdad Y un día Vives a André Loxo Y Él fue la primera persona Que me reconoció en el mundo Aquí la gente en Monterrey No es como cariñosa ¿Verdad? No No, aquí 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 no No, un amigo Tiene una teoría De que ¡Cállate, te odio! No se vea los ojos Nunca cuando va caminando Por la calle No Yo sí Que es bien raro Encontrarse a alguien Que vea los ojos En el carro Aunque estés al lado Estás tonto Te matan No, pero desde siempre Es como retar a la gente Es lo que yo digo Pues sí Yo creo que sí Es que si alguien Te ve a los ojos Cuando vas caminando Por la calle Es como que ¿Qué buscas? Ajá ¿Por qué me ves? ¿Qué tienes? ¿Qué me ves? Algo traes contra mí Falta como que algo de amor En la ciudad ¿No? Pero así nos Si nos queremos Si nos queremos No me quieren ver a los ojos Tato No me quieren ver a los ojos ¿Por qué? Es que aquí nos queremos Con insultos Tato Aquí nos decimos Chingas a tú Y etcétera Y etcétera Pero es un te quiero Es un camarada Y cosas Y se dice negro Y así Eso me lo pegó el críter Yo era una persona Totalmente pacifista Hasta que el críter Entró en mi vida Y la regó ¿Qué dijo? ¿Qué? No ¿No qué? ¿Yo qué? Espérate a ver el peregrino Para que sepas lo que dijo Ah Espérate a ver ¡Ven, Michi! ¿Qué pasó, bebé? Mira, se siente ¡Qué hermosa, bebé! Mira, Michi Michi la adoptamos Es una historia Muy graciosa Porque Michi Era una cachorrita Y iba pasando Aquí enfrente Con una señora Iba Michi bien feliz La señora la pateó Y la tiró al río Mi mamá se enojó Y fue a patear a la señora Mi mamá Pues sí Y fue y le dijo A la señora ¿Qué tienes? Y así Y decidimos adoptarla A, pues no sé Vamos a Vamos a Galerías Monterrey Mi plaza Mi mall Y pues vamos En el camino Así que este Puedo decir algunas cosas Vamos de rol Por Monterrey Vámonos de rol Por Monterrey Así es Bueno Amigos de YouTube Este es el YouTuber Peregrino Con Sandy Coven Manda un besito Sandy Coven Con muchos YouTubers Desde Monterrey Para el mundo Vámonos ¿Te acuerdas cuando Nos conocimos ahí? Claro que sí Y pues bueno Vamos para Galerías Ahí es Parque Fundidora Así es Y nos la pasamos muy bien Aquí está Kriter grabando Para el canal de Fergarza Kriter Sí Sí Y venimos por Gotzi ¿Qué calle es esta? Gotzi te amo Gotzi te amo Este es Morón Esprieto Esta es Constitución Estamos sobre Constitución Este Ves mucho tráfico Pero pues Es raro Que hay mucho tráfico Morón Esprieto Ya llegamos Ya llegamos ahorita A Galerías A Monterrey Este es Liverpool Es mi Liverpool Tú Liverpool Ajá Y ahorita ¿Cómo se dice? Vamos a entrar a Galerías Es una plaza muy grande Oye ¿Por qué ¿Por qué Sandy Coven? ¿Por qué Sandy Coven? Bueno Mi apellido es Escobedo Entonces tú le quitas Quise hacer ahí Como que una mezcla rara ¿No? Ajá Y prácticamente Nada más es cortar el esc Y el do Ajá Corté el esc Do Y quedó Kobe Kobe Y le puse una n Porque ya existía Sandy Coven No sé quién se llama Sandy Coven Nada más le agregué una n Coven Para que terminara bonito Y así Pero aparte suena muy nice ¿No? Sandy Coven Sí, exacto Aunque Yayu Gutiérrez diga que es Coven No, no, no Es Coven Es Coven Es Coven Es Covedo Coven Claro Y así Es por eso que Sandy Coven Mira cómo me veo con el sol Preciosa Mira, mira, mira Mira, guau La que es linda Es linda Sí, siempre ¿No? Oye Sandy Y llevas bastante tiempo haciendo YouTube ¿No? Yo te conozco de hace casi tres años Desde que era una bebita Tú me cargabas Y así Ay, mira Ay, era pintura Qué pendeja Bueno, nos metimos por la pintura Pero Es tu Liverpool No pasa nada Sí No, en Liverpool no Sí, sí, sí Pásame O quieres que grabar aquí Ajá Sí, llevo un par de tiempo en YouTube Llevo como unos cuatro años Algo así Cuatro años Bueno, desde hace muchísimo Ah, lo que pasa es que te cerraron tu cuenta de antes ¿Te acuerdas? Sí, antes era Sandy Y con doble A y triple I Y me cerraron mi canal por copyright Por malosa No lo saqué el canal de Sandy Coven Y es el que tengo ahorita Que ya llevo cuánto, dos años Desde el 2009 Abril del 2009 Un año Un año Ya vamos al 2011 Estamos a días del 2011 Exactamente Entonces ya casi dos años Wow Wow Muy bien Y vamos a seguir en este peregrino Con Sandy Coven Al peregrino de Sandy Entra, entra Estamos en Galerías Galerías Don Terrey Y bueno, nada más les quiero presumir mi vino de Navidad No sé si habían tenido uno así ustedes ¿Ustedes? Wow Se va a llenar de regales ¿Qué le vas a pedir? ¿A quién le pides? ¿A Santa Claus? A Santa A los reyes A Dios Al niño Dios A Santa Le voy a pedir Le voy a pedir Evato ¿Qué? Acá quiero Evato Ajá Quiero acá unos hombres Ajá Que estén aquí bailando Y a ver Ven ¿Quién es este señor? También quiere un Pixel Se lo voy a encargar Ya lo tienes ¿Tú qué le vas a pedir a Santa Claus? Yo le voy a pedir una cámara A huevo Ya lo tengo A huevo Ya lo tengo Nada, no le voy a pedir nada Creo que mi papá arruinó mi Navidad Mi Navidad número 9 Y mi mamá me arruinó la vida diciendo Santa Claus no existe Eso me dijo Cuando tenía 9 años La arruinó Mi papá lo arruinó cuando tenía 9 años Sí Bueno, ya te dejo este peregrino Bye Sí existe No le hagas caso Su papá está mal Pero esto es Galerías Galerías Monterrey Así es Aquí está Liverpool y todo Y lo que no saben Es que ya se reunieron más YouTubers ¿Verdad? Así es Que hay más YouTubers Que No sé cómo se llaman No sabemos cómo se llaman Pero un saludo a todos Sí, un saludo a todos los YouTubers Ellos son Ella no es YouTuber Ella es guapa Hola Ella no es YouTuber Manda un besito En el video pasado también lo hice Sí mandé un besito, ¿no? Así Sí Pero ahora no porque me voy a manchar la boca Ella sí Ella es así Vamos a jugar ¿Y qué hace la gente en Monterrey para divertirse? Comemos cabrito Pero no, no, no No, no, no Galletas de cabrito Hacemos carne asada Hacemos carne asada Y hacemos carne asada Y tamales de cabrito Y tamales de cabrito Bien ricos, bien sabrosos Bien deliciosos Claro que sí La gente que nos ve ¿Qué dirá? Estos güeyes con la cámara ¿Qué chingados? Son turistas Van a decir que somos turistas ¿Acostumbras a hacer esto? Eh, que me estén grabando Que yo me esté grabando a mí misma No Que me estén grabando, sí Salí a la calle A las plazas ¿Qué te piden autógrafos? No, no, no Eso es para nada A mí sí me piden autógrafos Es como me siento tanto Nada más él Me siento como ese grupito de otakos Que siempre están como que hablando bien raro Y, o sea Víctor, tienes que aceptar que eso eres El único que me ha reconocido es él ¿Ande? ¿En dónde la reconociste? En un óxido por la casa ¿Qué estamos diciendo? Por mi casa ¿Eh? No reconozco en Sandy Con doble A y triple iri Sí, así te saluda Vámonos Estaba haciendo mucho ruido En tu peregrino ¡Ay! ¡Ay! ¡Tipule! ¡Oh! ¡Ah, ya! Me pegué Vamos a jugar No te burles de mí si pierdas ¡Chesto! 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 ¡Qué bien cargay la bolsa! Press Start to play ¿Sabes francés? ¡Suscríbete al canal! 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 españa bueno pues yo les dejo el vídeo del siguiente youtube peregrino sigan viendo estos episodios que la verdad yo me la paso muy bien y nos despedimos desde aquí de la ciudad de monterrey yo soy tato sandy coven suscríbanse a nuestro canal los queremos mucho adiós hey qué onda cómo están me presento yo soy jackie en mi canal de vídeo con música y tengo la gran sorpresa que les quiero compartir a todos ustedes y es que mi querido tato decidió hacer su siguiente peregrino aquí conmigo el número 39 qué emoción quieren ver qué pasó no se despeguen no se lo pierdan que esto es la onda peregrino contacto y de conmúsica sonríe no no me mi boku mientras peregrino porque me broma como raro raro raro